La telenovela Los Reyes, estrenada en 2005 y protagonizada por Enrique Carriazo y Geraldine Zivik, fue una producción de coestrellas transmitida por RCN Televisión. Narraba la historia de una familia humilde cuyo jefe de hogar, Edilberto Reyes, es repentinamente nombrado como el presidente de una empresa multinacional. Aunque era una adaptación de una novela argentina llamada Los Roldan, tuvo éxito total en el país. Fue tan grande su posicionamiento que RCN Televisión vuelve a ponerla en la pantalla chica 14 años después. Uno de los papeles más memorables que ha hecho Enrique Carriazo ha sido precisamente este, el de Edilberto Reyes, más conocido en la telenovela como Beto. Luego de su actuación en Los Reyes, Carriazo se dedicó a escribir obras de teatro y diferentes guiones. En 2010 hizo parte de la producción de la obra Una historia de amor. Cuatro años más tarde, en el 2014, el colombiano retornó a las pantallas e interpretó al doctor Nepomuceno Matallana en la famosa serie Doctor Mata. En 2015 integró el elenco de la película Siempre Viva. Y desde este año los colombianos lo han podido ver en la novela de Caracol, La Gloria de Lucho. La actriz, presentadora y cantante Janet es recordada, entre otras cosas, por su papel de Katy Vanegas de Iriarte en Los Reyes. Luego de su paso por la novela, Janet ha estado en otras producciones como en Los Tacones de Eva, Super Pa, Aquí no hay quien viva y Chepe Fortuna, entre otras. Pero no solo se ha quedado en la televisión y el teatro, también ha estado en el mundo de la presentación. De hecho, los colombianos en la actualidad pueden verla en el programa matutino del canal RCN El Desayuno, el cual reemplazó a Muy Buenos Días. Julián Román, de 41 años, interpretó a Leo en Los Reyes. Después de grabar para esta producción, el actor estuvo en otras novelas. Desde el 2016 hemos podido ver a Román interpretando a Juan Gabriel en la famosa serie Hasta que te conocí, a Carlos Uzcategui en El Comandante y, por último, a Beto Pérez en Nadie me quita lo bailao. Los Reyes fue la novela que lanzó al estrellato a Jerry Sandoval. Con el papel de María del Carmen Reyes, la barranquillera comenzó a ser conocida en la farándula colombiana. Luego de su paso por esta producción, Sandoval ha estado en otras novelas, se ha dedicado al canto e incluso ha participado en reality shows como Soldados 1.0. En el 2006 Jerry se mudó a México para protagonizar Código Postal. En el 2011 estuvo en Poplan como Nicole Martín. Cuatro años después apareció en Diomedes, el cacique de la junta. Y por último, en el 2017 estuvo en la serie de la televisión Venganza. Además de ello, desde el 2009 ha lanzado tres canciones. Henry Montealegre, conocido en la telenovela como Totoy, el niño que encarnó al hijo menor de la familia. Ya es todo un hombre, está en una relación con una mujer identificada como Marcela Rojas y al parecer ya es padre. Pese al éxito alcanzado por la telenovela, Isaá Ordóñez decidió enfocar su carrera en la música. Por medio de sus redes sociales comparte algunas de sus canciones, así como una que otra fotografía que le recuerda su pasado en la famosa producción. El papel más recordado que ha interpretado Henry Cardeño es el de Liza en la novela Los Reyes. A partir de su aparición en la exitosa producción, Cardeño fue la protagonista en Casa de Reinas y antagonista en La Esquina del Diablo. Luego de su paso por la novela, Los Reyes, en la que interpretó a Emilio Iriarte, Diego Trujillo estuvo en otras producciones, como Amas de Casa Desesperadas, A Corazón Abierto, Donde Carajos Está Umaña y Venganza. Daniel Arenas interpretó a Santi Iriarte en la famosa producción. El exprotagonista de novela estuvo después en Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Años después, Arenas viajó a México con fines profesionales. Firmó un contrato con la empresa Televisa y en adelante consolidó su carrera en ese país, apareciendo en producciones como Teresa, La Gata y la más reciente Mi Marido Tiene Familia. Constanza Camelo, conocida como Connie Camelo, interpretó a Hilda Reyes en la novela. Luego de participar en la producción, Camelo presentó desde el 2006 hasta el 2009 el reconocido programa infantil Factor XS, Metástasis, Misión Impacto y La Niña. Son las más recientes producciones en las que ha participado. La tía Jolly fue el papel que la cubana Jacqueline Arenal interpretó en Los Reyes. Desde el 2005, año en el que se lanzó la novela Arenal, no se ha apartado del mundo de la actuación. Ha aparecido en 15 producciones más, haciendo papeles importantes y reconocidos. No olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios y de suscribirte al mejor canal de entretenimiento.